Bendito el lugar y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlo En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Desde el alma Benditos ojos que me esquivaban Simulaban desde que me ignoraban Y de repente sostienes la mirada Bendito Dios por encontrarlo en el camino Bendito Dios por encontrarlo en el camino Bendito la luz Bendito la luz Bendito el reloj que me 열 das Esta suerte del buen tino, de encontrarte justo ahí, en medio del camino. Gloria al cielo de encontrarte ahora, llevarte mi soledad, y coincidir en mi destino. En el mismo destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita mirada, bendita mirada desde el alma. Tu mirada, bendita, bendita, bendita mirada. Bendita tu alma y bendita tu luz de tu mirada. Oh, 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 te digo, es tan bendita tu luz, amor, amor. Bendito el reloj y bendito el lugar. Benditos tus besos, cerquita del mar. Y tu mirada, oh, oh, amor, amor.